Muy buenas a todos chicos y bueno, que cerquita ha estado el Barça de 0 y campeón, que cerquita ha estado pero finalmente el Atlético ha ganado 3-2 al Valencia, así que el Barça tendrá que esperar por lo menos al sábado Venga, vamos a ello Bueno, pues sí Atlético-Valencia, no voy a hacer un análisis, voy a decir simplemente que se empezó adelantando muy pronto a los 9 minutos el Atlético con un gol de Morata, un buen gol la verdad Luego en el 35 empataría el Valencia, buena jugada de Valencia y gol de Gameiro que bueno, se vengaba un poco de su exequipo y del Cholo Simeone que nunca contó con él, mucho, pues bueno Gol de Gameiro, luego gol de Griezmann de cabeza en el 49, luego empataría otra vez el Valencia de penalti 2-2 por lo cual estábamos a un gol de ser campeones de liga, pero al ratín golazo de Correa que ya aniquilaba el partido 3-2 y finalmente final del partido, así que el Barça tendrá que esperar y hoy no ha podido ser sabiendo que hoy teníamos la opción de si perdía el Atlético y el Barça sería campeón de liga pero os digo una cosa, tenía la ilusión un poco porque siempre te hace ilusión ser campeón de liga pero creo que es mucho mejor que seamos el sábado campeones de liga os explico por qué, simplemente por la celebración, hoy estamos todos en casa, así medio dormidos medio de un partido, entonces la celebración no es tanta pero por ejemplo el sábado, partido, en el Camp Nou, con nuestra gente, ambiente de partido estés en casa, estés en el campo, pero estás viendo el partido, acaba campeones de liga siempre y cuando ganemos, yo creo que la verdad el Barça sería una maravilla que se ganase en casa como dijo Sergio Busquets, que él quería que se ganase en casa yo recuerdo ligas de ganarlas en casa de Levante, en casa del otro, etcétera y se celebra, sí, pero no se celebra igual, en casa es mucho mejor y creo que el Barça hace muchísimo que no celebra una liga en casa así que la verdad hay ganas, hay ganas de celebrar la liga, hay ganas de celebrarlo este fin de semana así que yo creo que el Barça lo va a dar todo por ganar y yo creo que deberían ganar, vamos, a no ser que el Atlético pierda su partido entonces el Barça sin jugar sería automáticamente campeón pero prefiero de verdad también que el Atlético gane y que el Barça sea campeón ganando él, que con su victoria el Barça sea campeón y sería nuestra liga número 26, que está muy bien, ya estamos cerquita de Madrid si seguimos así, si seguimos con este ritmo, pronto los pillaremos a no ser que Madrid espabile otra vez en liga y nos vuelva a quitar unas cuantas que puede pasar bastante fácil, así que eso, tenía la ilusión, pero de verdad yo como barcelonista prefiero que sea el sábado, lo prefiero mucha gente diría, ah, pero hoy seguro que lo celebrabas por supuesto, hoy si el Barça es campeón de liga, lo celebro, vamos, a lo grande hago un vídeo a lo grande, somos campeones de hecho mirad, tenía aquí preparada la bandera esa bandera la cogí con un periódico en el año 2005 cuando fuimos campeones de liga, mirad cuando fuimos campeones de liga en el año 2005 fue una liga que celebré muchísimo porque el Barça hacía muchísimo que no ganaba una liga muchísimo, y esa liga me hizo muchísima ilusión fue el primer año que llegó, por ejemplo, Samoreto, Deco, etc caímos con el Chelsea, caímos con el Chelsea en la Champions pero fue un año que el Barça compitió muy bien la Champions fue ese año, verdad, que repito, caímos en octavos pero el Barça, de no estar compitiendo de hacer el ridículo absoluto, ese año por lo menos hicimos una eliminatoria, de verdad, con coraje con garra, con actitud, con esos golazos de Ronaldinho de verdad, mágicos luego al año siguiente se consiguió la Champions y la liga, pero ese año se ganó la liga y se celebró muchísimo, fue una locura yo, no es mi primera liga he visto antes otras, pero esa liga quizás fue la que más celebré, o de las que más me han gustado año 2005, de verdad, me gustó muchísimo esa liga, porque ya era un poco más mayor por lo cual la celebré mucho mejor me acuerdo perfectamente de los goles de To de Deco, que fue una maravilla Juli, Ronaldinho, Leo Messi también ganó esa liga, fue, de hecho el año del debut de Leo Messi en primera división encima me acuerdo del primer gol que marcó Leo Messi a pase de Ronaldinho, la verdad, una auténtica maravilla y lo dicho, creo que es mejor que se celebre en casa, en casa ya que es una liga que en el fondo, no voy a decir que nos hemos paseado, porque tampoco queda bien decirlo, pero creo que el Barça ha sido muy superior, ha sido aplastante esta liga, el Real Madrid ha competido muy poco esta liga, yo de verdad en mi pronóstico, y quedo retratado dije que el Madrid sería campeón de liga finalmente no lo va a ser y el Atlético es verdad que estuvo ahí por la pelea hubo momentos que estuvieron cerca pero la realidad es que el Barça si gana esta liga, la va a ganar muy bien la va a ganar muy sobrado y las cosas como son creo que el Barça no ha tenido rival ninguno es verdad que alguna jornada no hemos hecho bien las cosas, hemos perdido también es verdad que el juego no ha sido maravilloso pero hemos sido muy regulares así que yo estoy muy contento, es una liga más y hay que celebrarla, ¿no? porque he visto por ahí algún comentario ah, es que esta liga la hemos ganado pues porque los demás están muy mal me da igual como estén los demás si están mal es problema de ellos el Barça ha hecho sus deberes y campeón de liga tiene el mismo mérito esta liga que ganar una liga en el último partido del último minuto tiene lo mismo que sea más emocionante ganar una liga cuando están dos equipos bien fuertes pelando, por supuesto, hombre yo he hecho de menos, por ejemplo, la liga creo que del 2006, 2007 que la ganó el Madrid pero fue, la verdad una maravilla de liga en el último partido último minuto se jugaban todos fue una maravilla mucha emoción eran ligas desde que de verdad gustaban verlas que era un placer esas ligas muy emocionantes y de verdad se vivían mucho con mucha intensidad y es verdad que esas últimas ligas están siendo más mierda así de claro más mierda en el sentido de que no hay emoción ninguna que las gana el Barça Sobrado o las gana bien el Madrid o lo que sea pero es verdad que el Barça tiene el mismo mérito el mismo mérito mismos puntos victorias tiene el mismo mérito que los rivales están peor es problema de ellos a mi me da igual que el Madrid esté mal que el Atlético esté mal que el Valencia esté mal que el Sevilla esté mal si el Barça está bien y ellos están mal es problema de ellos el Barça ha hecho su trabajo y ha hecho muy buena liga por lo cual no quiero de verdad que la gente menosprecie estas ligas como van a hacer a partir de ahora a partir de ahora muchos programas mucha prensa van a tirar mierda del Barça que esta liga bueno que la ganaron Sobrado como que no cuenta como que no cuenta es una liga como que no cuenta claro como el Madrid no estuvo ahí como que no cuenta es cuenta lo mismo así que el liga número 26 en caso de ganarla yo hasta siempre lo digo hasta que no se gana el título no me gusta decir somos campeones es verdad que ya hablo como que hemos ganado esta liga porque prácticamente salvo algo histórico lamentable ridículo que no quiero ni imaginarme lo que podría ser eso el Barça es campeón de liga las cosas como son así que he dicho hoy no ha podido ser pero creo que es mejor el sábado para disfrutarlo con nuestra gente viendo el partido etcétera yo creo que va a estar mucho más emocionante yo pienso que si pero bueno seguramente haya gente que prefiere que haya sido hoy para bueno que el sábado descanse más titulares porque viene Liverpool etcétera bueno es entendible también pero bueno vamos a ver que pasa el caso que el Barça tiene que esperar por lo menos hasta el sábado quizás el sábado tampoco se consigue si gana el Atlético empatamos lo que sea quizás no somos campeones todavía entonces hay que esperar de momento hasta el sábado no vamos a celebrar nada bien pues ahora dejadme en los comentarios vosotros que preferíais ser campeones hoy o esperad al sábado que creéis que es mejor hoy o el sábado dejadme en los comentarios que os ha parecido por supuesto dejadme el like si os ha gustado este pequeño vídeo es un poco más ameno o no pues charlando un poco de la historia de la vida un poco en general y lo dicho suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo un saludo Gracias por ver el video.